bueno mi gente como se encuentran les está gustando multiplayer recuerden en live está dedicado ya sea black y eso pero como digo ando con colaboradores y para poder jugar con más colaboradores a la vez pues estamos en live como que no fue el que escucha entrecortado que pasa papi ese tipo yo no sé de esos dos tipos a mí no me cuadran como matan ah ahora mucho de parte ahí vamos y ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien Pablo! ¡Estamos activados un poco! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! Saludos Aníbal Muchachos, está ahí alguien de ustedes que tiene el Mike, Pablo Caramba, te estoy diciendo hace rato el Mike ¿Qué es el Mike? ¿Qué es el Mike? Déjenle, déjenle en todo, déjenle en todo un ratito, déjenle en todo un ratito Déjenle, déjenle en todo, déjenle en todo, déjenle en todo Déjenle, déjenle, déjenle en todo, déjenle en todo, déjenle en todo Déjenle, déjenle en todo, déjenle en todo, déjenle en todo estou Cada vez en está, llevadosos洗adores Con una bandera, con una bandera, con una bandera No, no, tengo ahora mismo disponible Con una bandera Con una bandera, con una bandera Con una bandera, con una bandera Mira, el mai, pablo, papi, el mai, papi Hacho, tú tienes que comparte los astros ya, de verdad Un re volume en mai, papi Marling, olivo, colon, gracias por el like compartido Y el menmercado, gracias por el like y todos esos compartidos, mi hermanazo pero algo hace allá cabrón porque eso muteate porque de la que se escucha al momento Ani va a Echeverría 78 Boeing hay había otra ahí que me va me encontré en el frente a alguien esperate esperate la bandera la bandera la bandera la bandera la bandera ¡Suscríbete! ¡Bagged him! ¡No! Assault packs ready ¡No! ¡Me cogieron con Tempest, papi! ¡Cójanme bales, cojanme bales, hija! ¡Tiré las balenas! ¡Tiré las balenas! ¡Para que necesite y pueda cooperar! ¡Cogiendo con los punos! ¡Batería removada! ¡Hostile down! ¡Losing Alpha! ¡No! 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 Nomad Overriding medical protocols No, me cogeron arriba. Hiring assistance. Enemy had an aim. C left down. Ready to drop an assault pack. Let's go. If they get out of that, let's go on a bandera if you want. And they take it. No, me cogeron, me cogeron. Let's go. 174, crazy. Let's go. I'm going to get out of 200. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. That's where I'm going to get out of here. Let's go. ¡Gracias!